Hola a todos, soy Mané y voy a hacer mi previa en mi pronóstico para la jornada 4 de la Liga. Empezamos el primer partido entre Cádiz y Villarreal, que se jugará el bien a las 6 y media. Estas son las neaciones probables, con la baja del Cádiz de Fede Sanemeterio. Y la verdad es que este partido viene el Cádiz de empatar contra el Almería. Y Villarreal viene de hacer un auténtico partidazo contra el Barça. Y sinceramente creo que este partido al Villarreal no se lo va a escapar y va a conseguir ya otra vez los 3 puntos. Siguiente partido, el viernes a las 10 de la noche, entre Almería y Celta. El Almería que viene de empatar en el último suspiro ante el Cádiz. Y el Celta que viene a hacer un partidazo contra el Real Madrid. Estas son las alineaciones. Es el que ha expulsado del Almería y Carlos Pérez y Servi lesionados. Este es un pronóstico muy difícil pero al Celta lo vi muy bien. Aunque el Almería el empate en el último suspiro va a venir bien. Pero yo creo que va a ganar Celta. Se va a llevar esta victoria. Real Sociedad-Granada. La Real que no viene jugando muy bien. Y el Granada que viene de ganar su primer partido. En un partido loco. Si este partido veo un empate. La verdad que la Real empata mucho. Y este año no está siendo la Real tan sólida que era el año pasado. Por cierto, la Real Granada se jugará el sábado a las 2 de la tarde. Siguiente partido sábado a las 4 y cuarto entre Real Madrid y Etafe. El Madrid que viene ganando los tres partidos con un gran Bélinga. Aunque no tendrá Vinicius para romper la gran defensa que tiene Etafe. Etafe viene de perder ante Granada. Sinceramente creo que el Madrid se va a llevar la victoria. No tengo duda de que el Madrid conseguirá otra cuarta victoria. A la vez Valencia. Y el Valencia que se le acabó ganar. Poder ganar tres partidos seguidos. El Alavés que viene de perder ante un penalti dudoso ante Etafe. Y este partido sinceramente... Creo que va a ganar a la vez con ese Kike García de esos remates. Y yo creo que va a pasar eso. Betis Rayo Vallecano. El sábado a las 9. Partidazo. El Rayo que viene de encajar 7 goles. Y el Betis que viene de ser remontado ante el Bilbao. Y reponerse de un 0-7 muy difícil. Así que creo que el Betis va a conseguir la victoria con ese granisco que estamos viendo. Girona a Las Palmas. El domingo a las 2 de la tarde. Veremos a ver... Yo sinceramente creo que Girona va a ganar. Hice un partidazo contra el Sevilla y Las Palmas. Que le está costando un poco en este arranque. Pero bueno. Mallorca-Bilbao. Al Mallorca sí que también le está costando mucho. Y el Bilbao lo vi muy fuerte contra el Betis. Lo vi muy sólido contra el Sassuna. Y sinceramente creo que va a ganar este partido. Atlético de Madrid-Sevilla. El Sevilla que no está teniendo suerte. Y está empezando a... Como el año pasado perdiendo todos los partidos. Y el Atlético que viene de un 0-7. Que sin ninguna duda le va a dar mucha fuerza. Mucha moral. Para que pueda conseguir la victoria. Así que yo creo que el Atlético va a ganar este partido sin ninguna duda. Osasuna-Barsa. El último partido de la jornada. Que será el domingo a las 9 de la noche. Pero Sassuna que juega hoy la Europa League. Uy. Juega hoy la Copa de Agua. La Conference League. Y llegarán cansados. Y el Barça... No está jugando de todo bien. Y este partido sinceramente creo que van a empatar a los dos equipos. Bueno, este es mi pronóstico y mi análisis. Espero que os haya gustado. Os mando un saludo. Y adiós.